Buenas gente, estamos en Rise of Rome Que sería algo así como el alzamiento del hijo de Roma O algo así, creo que Rise significa eso Aunque que yo sepa es con I latina, no con Y Pero bueno, lo mismo le han cambiado la Y para darle otro toque Y vamos a jugar la campaña No sé que tan largo es el juego ni nada Pero bueno, lo tengo desde hace tiempo Y siempre me ha llamado la atención Así que vamos a probarlo Va a ser la primera vez que lo juego Esto he estado mirando y creo que esto es para multijugador y tal Pero bueno, a mi lo que me interesa es la campaña No sé que tal se escuche Lo que sí que he estado tocando un poquillo todo esto Y en los controles como que no me deja cambiarlos Así que lo mismo me tengo que acostumbrar a jugar con esos controles Bueno, vamos a darle a la campaña Soldado, centurión Vale, esto es la dificultad Soldado, venga Tampoco me lo quiero poner aquí en lo fácil Esto será para el título o algo Pues este juego lo tengo yo desde hace ya varios años Me lo compré, recuerdo, en unas ofertas de Steam Por unos 3 eurillos Y bueno, lo estoy jugando a 1080 Voy a 60 FPS estables Hay que controlar el volumen Que esté muy alto, muy bajo Hasta donde sé Está ambientado en la época De Nerón Cuando Nerón era emperador de Roma Que si no me equivoco Los años 50 Los años 60 Más o menos ¿Quién viene a matarte? Bueno, espero que se escuche bien todo Por lo que lo he visto así un poco por encima Me recuerda un poco al de Sumbres de Mordor En el tema de pelear y eso Ya que he liado Yo quiero empezar a pegarme ya ¿Quién soy? ¿Soy ese? Hostia, como reparto El ascenso del hijo de Roma Vale, de momento no veo que tenga movimiento Tenemos una espada arriba, de izquierda Que no sé qué simboliza Vale, creo que tengo movimiento ahora Punto de control Espérate ¿Espacio para qué? Vale, pulsa para empujar a los enemigos Vale Para atacar Seleccione la bonificación Para regenerar la salud Por medio de Para ejecutar con poca vida Hostia, un poco Me han dado dos logros Pulsa espacio para no sé qué Esto creo que es para atraerlos, ¿no? Bueno, le voy pillando el truco Para que he abierto Steam Sin querer ¿Cómo me cubro, tío? No sé cómo me tengo que cubrir ¿Cómo me había dicho que era? Eso le pone nervioso Vale Que no sé cubrirme Ejecución, ¿vale? A ver Si lo pone aquí en los controles Porque creo que me lo han dicho Y me lo he saltado Usar elixir Correr Correr Mejor ataque Apuntar Entonces tiene que ser espacio Vamos a probar A ver si es el espacio No Ah, eso me Me cubre también Creo que sí, ¿eh? A ver Pégame otra vez Sí, vale Hombre, las ejecuciones Están muy guapas, ¿eh? A ver La F de correr Vale Y... Para saltar No sé cómo tengo que saltar Pero por ahí vienen un huevo Vamos a ellos Hay una barricada, vale Supongo que... Vale, me marca para allá Llega a las puertas de... No sé qué Por aquí me caigo, seguro Debería subir por aquí Ah, sube directamente No, tengo que decir que el... Sombras de Mordor Es bastante más intuitivo Y bastante más fácil, ¿eh? ¿Puedo ejecutar cuando quiera? ¿O cómo va esto? Hostia ¡Está cubriendo! Hostia ¡Los arqueros! Línea defensiva romana Hostia La... La defensa está cayendo ¡Romper sus líneas! ¡Muere, hermano! ¡Muere! Esa me he cubierto bien Lo que pasa es que los controles Son un poco complicados ¿Eh? R, disparar una salva A ver ¡Disparar salva! Vale Buena esa Y puedo mandarles que disparen Ráfagas Cada vez que quieran Bueno, me va a costar un poco Los controles, ¿eh? No me dejéis atrás Quiero pegarme Este capítulo Ya os digo Que es un poco prueba Y para el siguiente Comprobaré Que tal el audio La voz Todo Eh, ¿cómo me curaba? Eh, a ver Organiza no sé qué Formad una fila Formad una línea Barricada norte Oye, ¿y yo? Ah, tengo una Puedo hacer zoom, ¿vale? No gira esto, ¿eh? Creo que no estoy dando a nadie ¿Y eso que está todo lleno, gente? Disparar de eso, venga Aquí hay uno A ese le he dado bien Oye, ¿y esto? ¿Puedo dispararle? Sí Lo mismo tengo que disparar A estos barriles En vez de a ellos ¿Ese por qué no sale en rojo? Vale, creo que tiene Apuntado automático, ¿eh? Sí, sí, sí Los va marcando automáticamente Pero tienen que estar Bastante cerca No puedo pegarme Cuerpo a cuerpo Me divierte más, ¿eh? La barricada no aguanta Necesitamos refuerzo Manteneos Yo tengo que cubrir aquí Y a los barriles esos Ya no puedo Por lo que parece Que no, que no Aguantar Que el nido de catapultas Forme el espacio del palacio Disparado en el palacio Disparado en orden Ah, vale, mira Ahí Uf Hay mucha gente aquí, ¿eh? Y no dejan de salir Entra en el palacio Tía Bueno, eso tenía que pasar ¿Quién coño está celebrando Si están todos muertos? Solo un puñado Ha logrado penetrar En el palacio Lo suficiente como para liarla Ya tienes suficiente valor Para comprar tu primera mejora A ver ¿Qué mejoras hay? Uh, me sale esto Mejora de habilidades Esto es Cápsula de salud Aumenta el tamaño De las cápsulas de salud Y Voy a poner la segunda Comprar con valor Ah, y con oro Bueno, compramos eso ¿No puedo comprar esta también? Sí Salud Foco Esto de fuego, ¿qué hace? Velocidad de consumo De la cápsula de foco Puntos de experiencia Aumentan un 1% Tras lograr acciones con éxito Y combate Aumenta la capacidad De proyectiles del inventario Vale Eh ¿Cómo me curo? Así, ¿no? Recuperación de vida ¿Pero lo estoy usando? ¿Acaso? A ver ¿Qué os pasa a vosotros? Logro para proteger y servir Joder Llevo 12 minutos Y ya me han dado 3 logros Han caído las defensas del palacio No me preocupan los bárbaros Me preocupan Tenemos que ir al lugar seguro ¿Seguro? No hay lugar a salvarte Este Este temor Debemos llevarlo a un lugar seguro ¿Sus aposentos? ¿Mis aposentos? No No Por aquí Catacumbas A las catacumbas Venga, va A ver si no se derrumban Bueno, no voy a correr porque A este le pesa el culo A ver, yo te cubro Abierta Sí, parece que hay alguien Pulsa para obtener más puntos de experiencia Al ejecutar enemigos Me los han dado ya No he ejecutado a nadie todavía Si me dejase cambiar el El botón de cubrirme Porque es que el espacio cuesta Otro logro A César Lo que es del César Oye, estos están un poco más fuertes, ¿no? Y sale la cabeza Uno menos A ver si puedo ejecutar alguno de estos Hostia Que no mueren, ¿eh? Yo sí Que me matan, tío Le estoy dando un poco a todos los botones, ¿eh? Hay que decirlo Estoy más pendiente de cubrirme Que de atacarles, bien Uno menos Mátale, mátale Se lo merece Creo que solo me puedo curar en combate ¿O cómo va esto? Escolta al emperador a la catacumba ¿Dónde está el emperador? Eh, Nerón Venga, gordi Que te pese el culo Punto de control Tiene que haber algún enemigo más por aquí, ¿no? El señor de la guerra, bárbaro Bueno, arden ellos Yo no Este va a costar, ¿eh? Sí, para esquivar los ataques, vale Muere, hijo de puta Lo mismo me viene mejor cubrirme así Que de la otra forma Tampoco ha sido tan difícil Tres logros más Joder, que me van a dar Todos los logros en este capítulo Una historia que contar Imperio del Barro Y otro que no me ha dado tiempo a leer Eso es 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 Deprisa Defiendes de tu suelo, emperador, ¿no? ¿O no puedes con esa barriga? Se ha alzado de entre los muertos Lo juro Damocles, ¿de qué me suena a mí Damocles? Solo los hombres matan hombres Los dioses nos guían Pero nunca interfieran en los asuntos mortales ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo te dijo eso, general? Yo, se lo dije yo Mi padre Aquí estaremos a salvo Creo que estaremos a salvo Bueno Al menos rezaré a los dioses Tú reza, tú reza Que te van a hacer mucho caso Aquí estaremos a salvo, emperador Tanto como se pueda Seguros, gracias a los dioses Pero tú, ¿a qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius, pero mi nombre no importa Marius, ¿no? Vale Mi historia, quizás Sí ¿Y cuál es tu historia? A ver, cuenta, cuenta Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino Pero solo nosotros elegimos el camino Su destino era ser enterador Y el mío, soldado O sea, que tu padre es emperador Mi padre lo llevó a seguir un camino Que sirvió a la gente Pero, ¿qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Hombre, el emperador es este Así que tiene que estar muerto el padre Sería el emperador anterior Que no sé quién sería El coliseo Estamos aquí en Roma Este es el padre, ¿no? Padre Sí Como te ve a Spartacus La paliza que te va a dar Chaval O el Crixo El Crixo era el que me gustaba a mí En Spartacus Era la hostia, sé ¿Y tú quién eres? La madre, ¿no? Un poco joven para la madre O la hermana Bueno, no sé si joven o vieja Porque tiene una cara un poco rara Madre, vale Ahora Quiero hablarme solas Eso Pírate, señora Iré a buscar a tu hermana Muy bien Madre Luego nos vemos ¿Te preocupa algo, padre? Todo a su momento A ver qué me cuenta este Ahora Veamos qué aprendiste ¿Me va a enseñar a pelear otra vez o qué? A ver si estoy a la altura Pues si no hago otro Hostia, esto cómo se mueve Supera Vale Abrir la defensa Pulsa empujar Vale Causarle daño Espérate, a ver si me voy a cargar aquí A este Otra vez Hijo puta Espérate, vamos más para atrás Vale Una, dos Hostia, ¿cómo hago eso? Uno Dos Tres Ah, vale Sí, me ha contado Sí, si te cubres No puedo, cabrón No sé qué he hecho ¿Ahora qué? Me preparo ¿Me vas a atacar tú a mí ahora? Esta parte puede ser clave ¿Qué tengo que hacer? A ver Tres desvíos perfectamente Ah, vale, vale Ya sé cómo Esa sí Uno Dos Cuenta también Esa creo que me la ha dado Espérate, lo mismo tengo que esquivar Y pegarle Me sale en verde eso No, no es así Vamos Supera mi guardia A ver, a ver ¿Cómo coño lo hago? Es que me sale en verde Y no sé qué tengo que hacer ¿A qué botón hay que darle? A ver Tres desvíos Perfectamente El desvío es este A ver Vamos a darle espacio Uno Yo le doy a todos los botones A tomar por culo Muérete ya Viejo Vente aquí Al centro Creo que Está saliendo bien A ver Voy a probar una cosa Vale Cuando pulso espacio También sale en verde Realiza tres desvíos Perfectamente Es que no No leo lo que pone Coño A ver A ver Paciencia Señor Te ejecuto No puedo A ver Vamos al centro Que me estás mareando ¿Qué pasa si pulso? A ver Dejo que me ataque Esto no cuenta Eso Lo he desviado En realidad No cuenta Como desvío Que paliza Me está dando El viejo este A ver Señor Que no sé Que tengo que hacer Realiza Tres desvíos Pero A ver Vamos a mirar Los controles Porque eso ponía Desviar Evadir Evadir Es el shift Mejoras Pausa Lanzar pilum Tal tal Ejecutar Poder de foco Eso no sé lo que es Evadir Se va a desviar Lo que estoy haciendo Esto se ha cambiado ¿Cuál era el que estaba? Era No Este no era Era este El que estaba Hijo de puta Muérete ya A ver Tiene que ver algo Como cuando se pone En verde A ver Vamos a probar Otra cosa Se pone en verde Cuando él ataca ¿No? A ver Si A lo mejor Los estoy haciendo mal Ese creo que ha contado Ese no sé Vale Con eso no Tengo que darle En el momento exacto Si no No cuenta A ver Ese si ha podido contar Vale Llevo Me falta uno Se tiene que tambalear Ahí está Ahí está Joder lo que me ha costado Esta mierda Macho Bueno y ahora Ahora coordina los movimientos Lanza un ataque combinado Vale Espacio para omitir Los golpes perfectos Son más rápidos Que los demás Tal tal Entonces Tengo que cubrirme ¿No? Logra un combo ¿Combo sería esto? ¿Qué más da el momento apropiado? Si te fundo igual A ver No sé que cojones Me ha salido ahí Espacio y algo más He leído Supongo que ya sé Lo que hay que hacer Lo que pasa es que Este no me ataca ¿No? ¿Me atacas? Espérate que Golpe perfecto A ver Voy a hacer lo mismo Porque me ha salido Antes una cosa ahí Lo que pasa es que No me da tiempo a leer Tío A ver Voy a darle así A ver si me sale Vale Espacio y sip Ponía Vamos a otro lado Anda Esto es Una especie De tutorial Pero joder Está complicado Vale Acércate anda Los golpes Perfectos Son más rápidos Tal tal Joder Es que No me da tiempo a leer Tío Tienes que superar Mi guardia Para poder golpearte Muy bien Intentarlo A ver Espacio para seguir Intentando Sí Para omitir Así Así se hace Sobervio ¿Dónde que le jodan? Sí Yo como me pego Se me da bien Y ya está Pues si me ha vencido Tomy cabrón Buen consejo Hay rumores de un gran nerviosismo En Roma Muy chungos Muy chungos Quiero decirte Dice la leyenda Que Nabocles Fue un gran guerrero El muy amado líder De un gran ejército En una gran batalla Sus oficiales Lo abandonaron ¿Queda romano el damocles también? Supongo que sí Que es este ¿Será el boss del juego? Pues ya sabéis Aplicaos el cuento Coño ¿Quién viene? A pegarse Esto me huele mal Aquí el padre palma Fijo Se ve venir Te quitas Mierda esta Que no te cubras Cabrón Logro verdugo Coño Coño ya voy Ya voy Que ya voy Coño Madre ¿Dónde están? Ven aquí Siguiente nivel Tal tal Luego lo pongo Hostia Que se le han cargado A la madre Y a la hermana Yo pensé que moría Yo pensé que moría el padre Yo pensé que moría el padre Me gusta que me peguen Me gusta que me peguen A tomar por culo ese Se me da falta de cubrirme Sin mano Sin mano Y un muertecillo ¿Dónde estás padre? Ahí vale Vámonos No me deja salir Sin cuartel, eh Pues lo mismo digo Hostia que me matan Eh, volver a intentar, ¿no? Hijo puta que me mata Ah, bueno Pasecemos aquí Siente tú el mío Nunca me cubro, tío Ahí sí Tengo que acostumbrarme A cubrirme más, eh Eso es Mátale, mátale Y este muere igual Venga, toma por culo Joder El padre Cómo se divierte El cabrón Habrá que ir al coliseo Y pegarnos allí O algo Ahora vamos Que yo también sé chillar, eh Hijo puta Hijo puta El padre Tiene toda la pinta De que palma, eh Vamos Esto es más típico Ah, me recuerda Gladiator La verdad Aunque en Gladiator No recuerdo si el padre Moría Creo que mataban A la mujer Y a la hija O algo de eso ¿Esta quién es? Señora, ¿qué hace aquí? ¿No ve que hay bárbaros por la calle? ¿Qué cojones me está haciendo? Por ahí Ahí está tu destino Vale Oye Oye, esto es buena, Ra Aunque tienes Una cara un poco extraña También te digo La mirada, sobre todo Como de zumbada No sé quién sería la tía esa Encuentra a Leontius En no sé qué Joder, otros dos logros No puedo leer el pergamino A ver, esto ¿Lo puedo abrir? ¿Se mete una patada como antes? No Bueno, supongo que será el lineal ¿No? Punto de control Aquí está el padre Voy, voy Mornero A pegarse Deja a mi padre, cabrón Suf, sin brazos Cabrones, dejad de pegarme ¿No ves que si me pegáis No os puedo pegar yo? Verdugo Jefe Joder, que de logros Me están dando, macho Al final hago este capítulo Y me saco todos los logros Del juego Aquí Tú, deja a mi padre, cabrón Y sale la cabeza Ahí está Debo velar por mi gente aquí, Marius Encuentra a Fratio en el anfiteatro Llámalo al foro Vale Yo creo que voy a dejar aquí el capítulo Se ha guardado automáticamente Si no me equivoco Llevo 40 minutillos Así que vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo A ver que pasa con Marius Con el padre Y con los bárbaros Y toda esta gente Así que nada Nos vemos en el próximo Chau 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 Chau